¿Qué es la campana? Para tener en cuenta, o tips, que los ha recordado insistentemente la Registraduría Nacional del Estado Civil. Primero, es importante que esté temprano y que se tome el tiempo necesario para definir su voto. Segundo, recordar que solo es posible marcar una casilla en el tarjetón. No se pueden marcar ni dos, ni hacer rayones, ni tachones, ni comentarios, porque esto anularía el voto. Los jurados de votación verán sobre todo la intención del elector a la hora de marcar la opción en el tarjetón. Por eso la recomendación, tomes el tiempo, marque adecuadamente. Se recomienda con una X en el candidato de su preferencia. Solo una. Segundo, campanazo. Y a propósito de este tema, es importante estar alerta estos días que ya restan en las redes sociales y en cualquier medio alterno de comunicación, porque están difundiendo campañas negativas, campañas que confunden al electorado, que hay que marcar dos veces, que hay que hacer comentarios, que tache así. No, señores. Hay que poner atención a lo que reclama tanto la registraduría, marque una sola opción en el tarjetón, porque de otra manera se está anulando el voto. Circula por redes sociales cantidad de mensajes distorsionando este proceso electoral. Además, está garantizada la tranquilidad, la transparencia por parte del órgano rector electoral en Colombia para que haya total transparencia y tranquilidad. No se deje confundir por esos mensajes que circulan por redes sociales. Tercer campanazo. Mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo análisis, un poco de cábalas, comentarios de lo que puede ocurrir el próximo domingo después del proceso electoral. Quienes serían los candidatos más opcionados, cuáles son sus propuestas, qué pasa aquí en Rizaraldi, en el eje cafetero. Hay una cosa cierta en la cual coinciden todos los analistas. Muy seguramente habrá segunda vuelta y el 17 de junio nuevamente se estará acudiendo a las urnas para elegir definitivamente el presidente de Colombia. De todas formas, todo esto se sabrá a ciencia cierta en las elecciones del próximo domingo, a la cual se extiende la invitación para que todos los colombianos acudan a las urnas. Es un deber y un derecho como ciudadano. Hoy suena en la campana la visita que protagonizó ayer la ministra de Turismo, funcionarios del gobierno nacional, Dos Quebradas, Rizaralda, Santa Rosa, en donde nuevamente se evidencia ese potencial turístico de Rizaralda, pero que amerita trabajo y liderazgo del gobierno departamental, pero también de los municipios y de las organizaciones promotoras de turismo en todo el departamento. Es necesario organizarse para explotar adecuadamente este recurso turístico que tiene el departamento de Rizaralda. Hoy nos suena en la campana precisamente esas noticias falsas, esas cadenas que circulan por redes sociales desinformando a los ciudadanos sobre la forma en que deben votar. Hay que estar atentos y alerta. Infórmese adecuadamente y participe efectivamente del proceso electoral próximo domingo en toda Colombia. Síganos a través de las redes sociales, a través del WhatsApp. Compártanos sus dudas, sus inquietudes, sus denuncias. Con gusto aquí los recibimos. Recuerden que el que no está aquí es porque no suena.